Durante este domingo, Galicia quedará progresivamente bajo la influencia del anticiclón de las Azores, que empujará el aire frío de capas medias y altas hacia el centro y este peninsular. Con esta situación se esperan cielos con intervalos nublados y chubascos que podrían venir acompañados de granizo durante la madrugada, pero que irán remitiendo al avanzar la tarde. La cota de nieve estará alrededor de los 1.000 metros al principio, pero ascenderá durante el día y quedará por encima de los 1.400 metros al final. Las temperaturas sufrirán un descenso entre ligero y moderado, especialmente las mínimas, con sensación de frío durante toda la jornada. Los vientos soplarán de componente norte moderados en el litoral, con intervalos fuertes durante la primera mitad del día, que serán más flojos en el interior con tendencia a mainar a lo largo de la tarde. Para este domingo está activada la alerta naranja en todo el litoral gallego. Por zonas en las Rías Baixas el viento soplará del norte y de fuerza 5 a 6. Habrá fuerte marejada y visibilidad regular. El mar de fondo del noroeste con olas de hasta 5 metros de altura. Viento también del norte y de fuerza 5 a 6 en la costa de Amorte. Además fuerte marejada y visibilidad regular. El mar de fondo del noroeste con olas que podrían alcanzar los 6 metros. Continuamos el recorrido en Artabro y Bares donde el viento será del noroeste y de fuerza 5 a 6. Además espera fuerte marejada, visibilidad regular y mar de fondo del noroeste con olas de 6 metros. Y finalizamos en el cantábrico gallego con viento del noroeste y de fuerza 5 a 6, fuerte marejada, visibilidad regular y mar de fondo del noroeste con olas de 5 metros de altura. Les dejamos con los horarios y alturas de las mareas previstas para hoy en algunas de las principales rías de nuestra comunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.